Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré en tu mano En mi mano de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamonos y tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro paramo' a darnos una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamo' a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamo' a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamo' pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Pribito está duro y me gusta Estoy lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Meterle violento Te puse reggaeton pa' que mebajen ese cuerpo Pétenle hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Dale, metle cincura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos con la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby tú estás dura y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzay, Pedro Capón, Georgie Noriega Re808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to Perpadise Daisy, baby Hey, baby Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, nigga? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que tanto tu la vea A la que un pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal Cómo lo mueve un delito Tengo que arrestarte Porque pienso y no me quito Tienes criminality Pero te doy fatality Vivete la película Flotando en mi gravity Daddy pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa Que lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Tu mujer es candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la falita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Muestra Satunga tiene ese party Tú irá a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jackal in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a stout me at the ram dance man Ramm it in a dance hall in a in a nishana You never know, say that I'm a stout me at the boom shop Attack man never lay it down flat And I want cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reach in a hip hop Calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese pum 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 girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no say that I'm a stout me at the blama I like you pum pum girl Take the man and see, say that I'm a stout me at the bar Down the lane I love you pum pum girl Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece